¡Oh, llegado! ¡Joder, me llevo un puño! ¡Warros! ¡Soy la hostia! Chicos, vamos a ver aspectos épicos o mejores. Un por diez. Y vamos a ver si nos sale alguna carta especial. Que no sea el ninja porque el ninja ya la tengo, ¿vale? Vamos allá. ¡Suerte para mí, por favor! ¡Suerte para mí! ¡Suerte para mí! ¡Suerte para mí! ¡Uy, qué cerca! ¡Otra! 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 ¡Ay, qué cerca de verdad! ¡Otra! ¿Qué? ¿Ese dragón? ¿Y ese cerdo? ¡No! Esto es como comerse una F haciendo 10 tiradas Esto es como comerse una F haciendo 10 tiradas Habrá que guardarse cuando llegue a... Vale 10 tiradas del tirón Suerte para mí, chicos, por favor Concéntrense todos Concéntrense todos para que me salga algo bueno ¿Vale? Todos concentrados, por favor Vamos allá Jesús Te necesito ahora a mi lado Necesito que me ayudes Vamos ¡Vamos! La primera horrorosa La segunda una mierda La tercera una F La cuarta... ¡Oye, el dragón, qué cerca! ¡Dios, qué cerca ha tenido el dragón! ¡Oye, oye, 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 que no me sale nada! Esta es la última ¡Ay, el pirata también! ¡Madre mía! Tío, qué cerca he estado He estado muy cerca del pirata y del dragón He estado muy cerca del pirata y del dragón, tío ¡Primera! ¡Nada para mí! La segunda tampoco La tercera ¡Menuda mierda! La cuarta ¡Un mojón! La quinta ¡Vaya F! La sexta ¡Otro zorrito! La séptima, qué cerca La octava, otra vez cerca La novena ¡Nada! Y la última ¡El dragón, qué cerca! Soy tan desgraciado Soy tan desgraciado Soy tan desgraciado Soy un desgraciado Para conseguir otra skin especial Que no sea el ninja Por favor Dame suerte Vamos allá Vamos allá ¡La primera! ¡Un puerco! La segunda ¡Un loco! La tercera ¡Un león! La cuarta Esto no sé ni lo que es La quinta Un caballero La sexta Un robot La séptima Una momia La octava Una geisha ¡Uy! ¡Que me cojo otra vez el mismo! Soy un desgraciado Soy un auténtico desgraciado Soy un auténtico Es que ni se veían ¿Verdad? Es que ni O sea Hay veces que las vemos pasar Pero esta vez Solo he visto pasar al ninja O sea Esta vez Solo he visto pasar al ninja Creo que es la peor tirada Hasta la fecha Sinceramente Creo que es la peor La peor No sé hablar La peor tirada Hasta la fecha La super tirada ¿Vale? Concentraros Concentraros Se viene especial Lo noto en el cuerpo Chicos Lo noto en el cuerpo Hoy es viernes Con esto serán La tirada número 50 Voy a conseguir Una especial Voy a conseguir Una especial Mirad La primera Bueno Cerquita La segunda El rey La tercera Un piquino La cuarta No es lo que yo quería La quinta Este tampoco La sexta Ni siquiera los veo La séptima Me estoy asustando La octava La novena Vamos por favor La última ¡No hombre! Es que no me ha salido Ni legendaria Tío No me ha salido Ni legendaria La flor Sincronica Lescronica 井 Div张 Tus 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 Gracias por ver el video.